En el 30 de agosto estamos conmemorando Día Internacional de las Personas Desaparecidas. Tenemos tres grandes, no es de celebrar, conmemorar a nuestros desaparecidos, a los que nos desgraciadamente nos arrebataron la vida, ya unos fueron desaparecidos y encontrados sin vida, desgraciadamente. Estamos conmemorando hoy Día Internacional de las Personas Desaparecidas, segundo aniversario del colectivo. Mi hijo cumple seis años que lo desaparecieron. ¿Colocaron? ¿Son azulejos aquí? Sí, son mosaicos que decidimos ponerlos aquí, más que nada porque es lo que queremos. Veo al menos 45 fotografías, ¿cuántas personas serán las que integra tu colectivo? Ahorita ya vamos para 70 personas, nos faltan personas y pues nada más decidimos traerla a ellas. De las 70 personas, ¿cuántas han ya localizado a sus seres? De las 70 hemos localizado... ¿En vida también? Sí. En vida, sí hemos localizado como 20. Ya, estas búsquedas en vida, ¿cómo se ha dado el contexto de su aparición? Bueno, fíjate qué buena. Te voy a platicar, el domingo pasado tuvimos una actividad que nos fuimos a hacer búsqueda en vida en Lagos de Moreno, Jalisco, donde por fortuna llegamos al centro de Jalisco. Estaba un simulacro, se terminó el simulacro, toda la gente se vino, nos pusimos en la catedral, ahí nos pusimos nuestras lonas, pero fuimos a volantear, fuimos a... pues tuvimos buenos resultados de la parte de allá del estado de Jalisco, que colinda el estado de Guanacuatro. Aquí en León, ¿han realizado hallazgos creo que en la zona de Barreto, rural? Sí, de Los Ramírez. Ajá. De Los Ramírez. ¿Cómo se han dado pues estos hallazgos en esta zona donde básicamente pues no hay nada? ¿Cómo dan con ellos? Mira, todo es a la... todo mensaje es a la página. Doy gracias a la gente que se atreve a decir algo, mandar un mensaje, decir probablemente vayan a buscar algo, probablemente puede ver algún lugar donde estén personas sepultadas. Doy gracias a la gente que se atreve a mandar ese mensaje a la página. Muy bien. ¿Y luego qué procede cuando ya tienen ustedes un dato? ¿Trabajan con la Fiscalía o ustedes van por su cuenta? Fíjate que desde mayo hemos estado trabajando con la Fiscalía y la Célula de Arqueología del estado de Guanajuato. Hemos trabajado muy bueno en esa conjugación con el colectivo, con Fiscalía, con la Célula de Arqueología. Ajá. ¿Y para hoy qué más actividades tienen para...? Tenemos nuestra actividad ahorita, nos vamos a reunir a la una de la tarde ahí en el Parque Hidalgo, donde ahí daremos un pase de lista, haremos nuestro rosario en honor a nuestros desaparecidos. De ahí partimos la marcha hacia la Fuente de los Leones. Ahí nos vamos a poner un ratito en la Fuente de los Leones, otro pase de lista de nuestros desaparecidos. De ahí nos estaremos yendo al Templo del Corazón Inmaculado, Corazón de María, que ahí culminamos con una misa a las seis de la tarde en honor a nuestros desaparecidos. Muy bien, largo día entonces de actividades hoy. La verdad que sí hemos estado ya desde ahorita, la colocación de nuestro mural, pequeñito pero por ellos, en honor a ellos y en memoria a ellos. ¡Gracias!